Perdón por interrumpirte, Vaca de Killer en cuenta de Mr. F. Bueno, rápidamente. Arrancamos con todo. Tenemos rato que estamos aquí, pero lo que bien se aprende jamás se lo olvida. Hasta ahora tenemos como Donkey Kong Usum, una buena estrategia para hacer un combo. Y mira ahorita, buen dash, pero buen grab, eh. Este mono casi no se ve que se usa, pero bueno, aparentemente por algo está aquí ahorita compitiendo. Es como un Ness. Es Isabela, ¿no? Sí, es como un Ness, un Nuka, pero igual, de la familia de ellos. Sí, claro. 65, muy parejos, ¿eh? 60% de daño los dos. Anda, como Ferrari de 0, 60 en costo de segundos. Maya, mira, ¿cómo te explico? Uy, eso le va a costar ya una vida, eh. Fíjate que fue un pequeño error, más sin embargo, no es culpa de él. Si hubiera conectado, hubiera podido seguir. Vemos ese yo-yo es algo que los demás no tienen, más sin embargo, es fundamental para este estilo de jugador, porque tienes un mil rech. ¡Oh, qué buen dash! ¡Uy, excelente dash! ¡Bum, oh, p! Sí, excelente y buen, buen comeback ahí en el ataque, buen, ¿cómo le supones? Excelente al hacer dash, él puede ser un buen castigo y Donkey Kong ha aprovechado mucho eso. ¿Crees que Baka tenga que pelear más en el centro del stage por como la forma de Isabela de manejarse? Te platico, Baka es un jugador que corre a Ness, entonces yo creo que Donkey Kong para él es fundamental por este estilo de golpe, porque sabe que es más pesado y sabe que la estrategia de Isabela es como un Ness o Luka y, pues, qué mejor saber cómo acercarlo a tu propio main, ¿no? Sí, ¿no? Es muy inteligente y lo que estábamos comentando Paros y yo es que es de los mejores ness que hemos visto aquí en G-Side, cuando aquí hay 160 de daño y se rehúsa, ¿eh? Y se rehúsa, sí, la ventaja de un King Kong. Aferrado a no morir. ¡Uy! Vamos a ver si puede regresar el stage, un buen regreso stage. Un muy buen shoot, excelente, buen golpe. Hacemos que aquí muere, ¿eh? Ya es momento de morir, pero regresaría muy bien para hacer. Que hemos visto que con una vida puedes matar las tres, entonces, puede ser para cualquiera. Eh, repito. ¿Crees que me damos un tristo? Sí, ahí se viene. ¡Uh! Un buen esquivamiento, excelente, por su forma. No sé si regresa, pero va bajo para el castigo al infierno. ¡Uh! ¡Palobby! Eh, ¿cómo explicarte? Baka fue jugador del Viper donde quedó en segundo o tercer lugar. Tercer lugar, si no mal recuerdo. Muy bien por parte de Baka. Y otra vez aquí, sin Shariq, sin Bujo. Este torneo puede ser para cualquiera. Vemos que la gente se ha puesto a nivel de... Y con la nueva estrategia de Van Robbins, totalmente una mecánica diferente. Sí, ¿no? Habla un poco de este formato nuevo que ya habíamos tocado el tema, pero no sé si quieras... Aunque, ponle pausa ahí. Rápidamente, sí. Ponle un poquito de pausa, que estamos a punto de ver el segundo mapa. Creo que este es el tercero. Pero ya estamos en el mejor 5. No tengo idea, pero mira, arrancamos nuevamente. Eso que está haciendo Baka, correga el brazo, es súper importante, fundamental para el combo que él tiene. Vemos como el momento es un golpe, agarrar... ¿Estás echando de bien? Sí, 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 sí. Ese momento ahí. Ahí es cuando puede agarrar ese golpe y hacer definitivamente daño. No lo logró conectar con el beatdown. Vemos cómo se da, si lo que hace grab, no ha podido conectarlo. Vemos que otro mono es muy escurridido. Se están sombriando los dos. Sí, sí, sí. Está quitando los golpes. Pero mira, todavía tiene cargado ese golpe. Si lo conecta, te llega de 49 a 85 sin problemas. Si podemos escucharlo. ¡Pum! A 90. ¿Qué te dije? ¡Tocque conecta! Vemos cómo... Uy, le volvió a costar la vida, ¿eh? Vemos cómo él sabe esquivar esos estilos de ataques y les cuesta mucho. Es un buen punish para él. Sin embargo, 12%, ¿eh? No le hizo mucho daño en ese momento. Quiere seguirlo hasta el infierno para quitarle su segundo stock y le falla un poco ahí el timing. Pero veamos si despierta a Mr. Neth. Esto puede llevar un stock mínimo. No le ha beneficio a nada. Excelente estrategia de vaca, como te repito, de no usar a Neth. Pero mira, ahí acostó. Ya vio la forma de conectar los golpes. Pero vaca de correr a su Neth sería un macho a lo mejor más igualado. Excelente la estrategia de cambiar de monos. De hecho, es algo que él y yo estábamos hablando afuera. Esperando de que lo mejor que puede hacer es poner los counters. Y él está sacando lo mejor de ese. Me gusta que cuando quiere regresar a Stage, espera a que Mr. F tire el misil y luego ya sube. Me gusta esa calma que tiene. Está estribando muy bien. Creo que nada más le ha pegado como una o dos veces con ese ataque. No se precipita a subir a Stage y seguir peleando. Se toma su tiempo. ¿Sabe la confianza? O sea, tiene la confianza en el Donkey Kong. Otra vez 120 de damage en contra de 75. Y no es su main, es su segundo jugador. Pero vemos que F ya agarró un poquito de ritmo y confianza. Exacto, el ritmo. Algo que sí estás diciendo correcto es totalmente eso. El timing que tiene Donkey Kong y paseo a los Vs es fundamental. Pero ya calentó el brazo a Donkey Kong. Vamos a ver si lo termina. O si le quitan el segundo stock. Y sigue vivo, ojo, ojo que si regresa. Y ya lo estaba controlando F un poquito más el movimiento. Qué buen siente ahí, eh. Ahí sí lo conectas. Y de verlo conectado, aguas, porque ahí va Lope V y lo quiere eliminar. Y lo puede sacar ahí. No lo ha logrado muy bien por parte de él. Uy, uno a uno, pero ya 80%. Ya se fue, se fue.